Continuamos desde Villa Gesell, 839 participantes, un numerazo realmente. Bueno, hubo algunos cambios aquí en el podio, porque en la tercera ubicación Gustavo Hidalgo con una brótola de 782 gramos se queda en el tercer puesto. Sigue Sergio Calvo, 996, segunda ubicación, y en punta continúa liderando con 1,23 kg Emiliano Siewic. Falta una hora y media, poquito menos. Continuamos informando desde aquí de Gesell. Gracias por ver el video.